En la que te reconozco, valoro y respeto. Viernes 30 de marzo del 2018. Tenemos el día de el mono cristal, laca chuel, el kin 51. Un día de portal de activación galáctica. La energía es más intensa. Mantener nuestro centro, especialmente que tenemos una energía colectiva con. Aquí en México especialmente y en muchas partes del mundo con la Semana Santa. Entonces, mantener nuestro centro. Cooperamos con el tono 12 en armonía con los demás. Para alcanzar el propósito que nos marca el sol, amar incondicionalmente, despertar. Para despertar es necesario liberar creencias que nos limitan. Aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata, no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y lo hacemos con la energía del mono. No tomándonos ciertas situaciones de la vida tan en serio. Riendo, jugando, la risa es sanadora. ¡Canela, por favor! ¡Canela! La risa es sanadora. Se nos ha enseñado como adultos a ser serios. Todo tiene que ser muy serio, ¿verdad? Estamos siendo adultos. El reírnos es para niños. No, el reírnos es sanador. En verdad, me gusta reír. Y algo que me encanta de compartir con estos seres de la naturaleza, con estos hermanitos, los hermanitos menores, nuestros animalitos, me hacen reír. En verdad, me ayudan a elevar la vibración. Es algo maravilloso. Los días mono, es probable lo improbable. Si llega a pasar alguna situación caótica, no te lo tomes tan en serio. Recuerda, te ríes y se aliviana. Fluye más la situación. De otra manera, si nos involucramos, si nos ponemos densos, ¿por qué me pasó esto? No puede ser. Es que solo a mí, etc. Solamente vamos a hacer que se empeore la situación. La situación es la energía del mono, haciéndonos ver la broma cósmica de la vida. No tomarnos la vida tan en serio. Nadie sale vivo. El alma es eterna, pero en este cuerpo todos vamos a transitar. Es por eso que ser más conscientes. El mono entra y sale de la ilusión, no se pierde. Maya, el sánscrito, es ilusión. Y esta es una ilusión, es como un sueño. Hemos tenido, a veces decimos, tenemos muchas vidas. No, es una sola vida con diferentes encarnaciones. Y donde dejemos nuestra vibración, nacemos con cierta vibración. Tenemos la vida para tener una oportunidad de elevar nuestra vibración. Y ahí donde dejamos, encarnamos en otro cuerpo, dependiendo si, si, bueno, necesitamos encarnar, que la mayoría sí, por eso estamos aquí. Y es muy probable que volvamos a encarnar. Y nacemos con la vibración en la siguiente encarnación que dejamos. Y a veces nos toma vidas simplemente para, por ejemplo, atender asuntos como si somos muy celosos, si somos muy, nos enojamos fácilmente, etc. Ciertas cosas que al no integrarlas y no reconocerlas puede tomar vidas. Es por eso que el Solki nos ayuda a reconocer más. Cómo integrar esta dualidad realmente, cómo unificarnos. No son malas las sombras, pero cuando no las reconocemos, nos controlan. El mono aspectado en sombra puede ser uno muy serio, malhumorado, sarcástico. Es como que uno se pierde y puede hacer uno como un niño, hacer corajes. Hay gente que es muy serio, muy profesional, pero luego te das cuenta y actitudes de niños en sombra como rabietas y las cosas no salen como uno desea, etc. Por lo tanto, prestar atención. El tono 12 en numerología maya son las dos barras y los dos puntos. Es el tono cristal, laca, en maya y es la cooperación. Nos invita a cooperar en armonía con los demás. Es el momento de cooperar. Los mayas cooperaban constantemente. Aquí se nos enseña a competir en esta experiencia. Se nos enseña que supuestamente competir saca lo mejor de nosotros, pero no saca lo peor. Las sombras, con tal de ganar, la gente se tuerce, nos torcemos. Cooperar en armonía, cristal, lizar una nueva tierra. Para los mayas, el alma encarna en la tierra, en este plano físico, para dejarlo mejor de alguna manera. Somos realmente como un visitante. Y es como cuando vamos a compartir con alguien más, siempre si podemos dejarlo mejor. ¡Qué lindo! Nos guía la noche, Aqbal. Ese oscuro misterio que nos brinda descanso, paz, sanación, entendimiento. La noche se relaciona a los sueños, a la abundancia, a nuestro lado de noche, nuestras sombras, a la intuición. Un excelente día para ser más intuitivos y prestar atención. ¿Cuántas veces, alguna vez has estado en alguna situación donde alguien te dice algo, pero tú como que intuyes hacer ciertas cosas, pero entra a la mente y te hace cambiar de parecer? Y luego te das cuenta que realmente estabas en lo correcto, lo que habías intuido. La mayoría, como nos han condicionado a ser mentales lógicos, no la escuchamos, pero la intuición es el sexto sentido. Escúchala y vas a ver que entre más le prestas atención, más la desarrollas. Los sueños son viajes astrales y nos brindan guía. Presta atención a tus sueños. ¿Qué sensación te deja el sueño? Si te sientes en paz, en armonía, un sueño donde te sientes con ansiedad, con miedos. Te va a decir mucho de cómo vibras. Es un lenguaje que no es simbólico. A menudo sentimos que no es fácil entenderlo, pero con tiempo y dedicación podemos hacerlo y nos brinda mucha guía. Muchas de nuestras sombras, eso que negamos, pueden verse reflejadas en nuestros sueños. Prestar atención. La verdadera abundancia es saber que nada nos falta. La mayoría de las personas nos preocupamos de cómo van a llegar las cosas y a veces pareciera como que realmente nos ahogamos, pero siempre llegan de alguna manera. Eso es la verdadera abundancia. Prestar atención a las sombras, esos aspectos de nuestro ser que todos tenemos y la mayoría negamos, encierran el mayor potencial de luz. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Casi finalizamos la onda encantada de el sol. El sol, estos 13 días nos invita a evitar tener expectativas de los demás, especialmente si estás en una relación de pareja, siempre hay expectativas y al principio se cumplen porque uno está enamorando y con tal de enamorar se detectan las necesidades, las cumplimos y por eso se enamoran, pero no va a ser así siempre. Entonces, reconocer que tenemos luz, sombra, evitar idealizar a las personas. Las personas con este sello son muy románticas, de una manera, son solares, sabias, pero a menudo en sombra pueden tener expectativas y puede costar trascender el ego. Mi madre, este es su sello, ella es Kajao. Y hoy es, bueno ayer, pero como lo hago un día anterior, su cumpleaños. Gratitud infinita nuevamente por compartir, por su atención. Es el, en el momento de esta grabación, es el noveno día de tener a los gatitos y todo está fluyendo. Si te interesa compartir en Facebook, es Kamanik Balan, mi Facebook. Comparto información que nos ayuda de alguna manera a obtener más entendimiento y elevar la vibración. Los gatitos, tú ha sido maravilloso, realmente me han enseñado tanto y agradezco. Y no ha sido tarea fácil, pero con mucho amor y todo. Y esperemos que todo siga fluyendo. Agradezco al gran espíritu y a todas las personas que de alguna manera ven los videos y comparten. Mi propósito es mostrar, verdad, porque la mayoría, al menos yo no, en 51 años había tenido la oportunidad de cuidar de un ser como un gatito recién nacido de horas. O sea, que realmente no tuvo contacto con la mamá. Y bueno, ha sido maravilloso. He aprendido tanto lo que es la nutrición porque nacieron en un día del dragón lunar, que el dragón es la nutrición. Y realmente llevo más o menos a entender lo que realmente nutrir. Que alguien dependa de ti totalmente vulnerable. Y que tomes tiempo de tu vida realmente para ayudar a este ser, lo que recuerda, requiere un compromiso, realmente una disciplina. Y por eso gratitud infinita a todas las madres en toda la tierra, a todos los seres que de alguna manera nos han nutrido. En mi caso yo como hombre, bueno, gratitud infinita a madre por todo ese tiempo que pasaste alimentándome, limpiándome, etcétera, dándome cobijo. Y eso porque uno no lo ve hasta que realmente de alguna manera nutres de corazón a alguien. Y te salen emociones hasta luego de miedos, así como de desesperarte, de no saber si estás haciendo bien. Muchas cosas que nunca había sentido. A pesar de que lo había visto y había tenido de alguna manera experiencias cercanas, pero nunca me había tocado así de hacerlo yo. Y realmente gratitud infinita porque así tenía que ser. Pero ahorita los gatitos están muy tranquilos en el último video. Me conmueve mucho cómo los acerco y cómo su instinto, ¿verdad? Ese instinto que todos tenemos, todas las especies tenemos, ¿verdad? De buscar, de tratar de buscar a su mamá y sentirse y cómo el acariciarlos, ayudar a los que vayan al baño y todo bueno. Y ahorita va a haber más movimiento aquí en la comunidad y el cuarto donde están. Va a ser utilizado, por lo tanto voy a tener que encontrar otro espacio. Y es un nuevo desafío. Espero que todo fluya muy bien porque no sé dónde, siento que en el baño, pero luego la gente entra. Y la cosa es que están bien tranquilos cuando están tranquilos, cuando están en un espacio que no hay ruido. Pero si oyen ruido, comienzan y comienzan a hacer ruido, a maullar y a hacer. Y luego llegan las perritas, no hay problema, pero Milo huele. O sea, es algo tan impresionante porque Milo, o sea, de su instinto, cuando huele algo, un gatito o algo, es así como obsesivo. O sea, lo que sea, o sea, quiere ir y lo primero que hace es se pone y pone la patita así y apunta a ese lado de que para allá hay algo. Entonces he tratado de evitar lo más posible que vaya, porque este es el cuarto mío, está la casa principal. Entonces hay otro cuarto que está vacío, pero bueno, ahorita se va a ocupar y mientras está vacío se puede utilizar para poner los gatitos. Y está más al fondo, entonces no permito que vaya para allá. Porque si una vez que huele, ya se para ahí de la puerta, en verdad, y lo he visto quedarse hasta tres horas y todo, en ciertos casos, con ciertas experiencias aquí. Entonces tengo que hacer, obedece mucho y es un perrito amoroso y en verdad es excelente, pero eso es algo que, su instinto es así. Y huele, tiene un olfato y un oído, de repente lo oyes que un aullidito de esos y hasta las orejitas nada más se le hacen así y nada más las comienza a mover así y nada más está así. O comienza a oler y las otras perritas no, no hay problema con ellas. Pero esto me está enseñando tanto para coordinar, entonces ahora van a venir más personas. Y bueno, va a ser todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, que todo fluya y agradezco infinitamente. Si te gusta conocer más acerca de ti, tu carta natal maya es de gran ayuda. Video y archivo PDF. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones en su camino. Indrakech. Hayun Hunakku, Eva Maya, Emma Gon.